Música Al dejarte tierra amada, en el alma siento un gran dolor Pero qué alegría llena el alma mía, al fijarme en tu esplendor Que del mundo las grandezas pude con las tuyas comparar Y ninguna turberieta logre igualar No creo, tierra mía, que haya en el mundo nada igual a ti Tú de todos siempre lo mejor eres para mí De mis amores todos, como en mi amada, siempre en ti pondré Y a tus brazos amorosos, ay, yo al fin volveré Sube a mis labios del pecho Y cuando cantó la jota Sube a mis labios del pecho Una oración por mi dicen Para mí, por mi amor, hago un beso Una oración por mi dicen Para mí, hago un beso De mis amores todos, como en mi amada siempre en ti pondré Y a tus brazos amorosos, ay, yo al fin volveré Al dejarte tierra amada, en el alma siento un gran dolor Pero qué alegría llena el alma mía al fijarme en tu esplendor Que del mundo las grandezas pude con las tuyas comparar Y ninguna tus bellezas igualar